Hola, en Brenda Zaros hay una parte de nuestra colección que aporta brillo, glamour y elegancia en nuestra sección premium. Hoy queremos que la conozcas con detalle porque está formada por piezas elegantes que puede producir en múltiples ocasiones. El vinilo junto con el ante y unos bonitos adornos se unen para crear estas piezas únicas que te sorprenderán. Empezaré por presentarte los modelos CINIA y CUERN. Ellos son los planos, los ideales. Si no quieres llevar tacón pero no quieres renunciar a la negancia de un buen zapato con un adorno que lo hace diferente, en el caso de CINIA hemos combinado un zaplato plano tipo slipper con un adorno en forma de mariposa que le da el toque femenino y especial. El ante suave en azul marino lo hace perfecto para calzarlo con infinidad de luz. Si hablamos de CUERN te diré que es una bailarina comodísima que al rematarla con un adorno en forma de corazón compuesto por cristales diestras puedes calzarla en tus eventos más especiales. Elegir adornos especiales es una manera de marcar la diferencia para un zapato. Voy a presentarte a las estrellas de esta sección premio. Los zapatos y botines de vinilo combinados con pieles muy elegantes y adornos espectaculares serán tus compañeros inseparables. Es probable que te preguntes la comodidad del vinilo, te la cuestiones, ¿cómo voy a ir cómoda con un material que parece plástico? Quiero que sepas que este material está creado especialmente para calzado. En Brenda Zaroff llevamos trabajando este material desde hace muchos años. Hemos evolucionado y aprendido para ofrecerte siempre el tipo de vinilo que se adapte mejor a tus pies, que te ofrezca una comodidad extra con el que te sientas como la misma cenicienta. Antracita es un salón que combina el ante negro junto con el vinilo y un bonito adorno en forma de mariposa. Para Azabache hemos seleccionado una piel grabada y un bonito adorno en forma de pompón con piel y cristales que aporta elegancia al zapato. Los botines son atrevidos y diferentes. La combinación del vinilo con el ante negro y el adorno en forma de pompón para su hit nos ofrece un toque original sin dejar atrás la elegancia. Papillón en cambio se ha creado con una piel grabada y el adorno en forma de mariposa para aportar un toque de distinción al modelo. La sección premium de Brenda Zaroff ha sido creada por nuestro departamento de diseño con las formas que más se estilizan y se adaptan a tus pies, con mimo y todo el cariño que tú te mereces. Han unido la buena construcción con combinaciones elegantes para crear esos zapatos con los que te sentirás la reina del momento. La construcción flexible y la planta de gel te van a aportar esa parte de confort que todas necesitáis para caminar con seguridad y para permanecer sobre vuestros tacones sin desfallecer. Con la sección premium queremos mostrarte que la elegancia no tiene que estar llena por el confort. Hoy quiero dar las gracias al Museo del Calzado ya que nos hemos venido aquí a grabar este vídeo. Es un pedacito de mi pueblo y quería que lo conocieras. Muchas gracias al Museo del Calzado y muchas gracias a vosotras.